... Ciudadanos del Cantón Rumiñahui dicen desconocer información sobre cómo actuar ante la eventual erupción del Cotopaxi. Sin embargo, la autoridad cantonal manifiesta que el trabajo preventivo se desarrolla con firmeza. En esta segunda entrega conoceremos los pormenores del trabajo municipal que procura evitar una tragedia. Los testimonios de varios lumiñahuenses dejan cierta incertidumbre sobre cómo se debe actuar ante la posible erupción del Coloso. Evacuarse, evacuarse. ¿Y para dónde se evacúa? ¿Quién le ha dicho el municipio? No sé. Nada, no nos dicen a nosotros nada, nada, ni vayasen a tal parte, nada. Entonces tenemos que tratar de ver dónde irnos. Entendemos que la muestra recogida por nuestro lente quizá no puede llegar a todos los moradores. En tal razón visitamos al alcalde de Rumiñahui. Este nos confirmó el trabajo ejecutado desde el cabildo. Tenemos el plan cantonal de prevención. Pues se han trabajado con la señalización de los albergues. Se han dado charlas permanentes en las comunidades especialmente donde serían afectadas en el caso de la erupción. Trabajo que manifiestan se seguirá haciendo desde lo público y en ocasiones apoyados por el sector privado. Tal es el caso de Nathalie, que por el hecho de trabajar en un centro comercial está más al tanto de cómo actuar. Tenemos una mochila preparada con lo que es botiquín, comida, envases y salir a lo que es espacios abiertos. Como el parqueadero que está ahí, tener su espacio abierto y tratar de hasta el momento ver qué pasa. Ese ver qué pasa es lo que tiene también confundidos a muchos. Hay más incertidumbres que certezas, decía Hugo Yepes, semanas atrás en sesión del Consejo Metropolitano de Quito. Estas incertidumbres están relacionadas con los procesos deruptivos, pero mucho más con el comportamiento de la sociedad al ser el impacto de una erupción y la gestión del riesgo asociado un proceso netamente social. Así, los escenarios de expulso podrían ser múltiples y de distinta afectación durante el periodo deruptivo. El Cotopaxi específicamente nos amenaza con la generación de flujos piroclásticos o nubes ardientes. Las mismas que podrían avanzar hasta 250 kilómetros por hora, con temperaturas de entre 600 y 800 grados centígrados. Esto derretiría los glaciares que bordean el Cotopaxi. Y eso genera una energía potencial para que se produzcan aluviones o, en realidad, lajares o flujos de lodo y escombros. Y los caudales de estos pueden ser de 100 a 1.000 veces más que lo que experimentamos en la gaspa. Si esto fuera así, ¿qué tiempo tendrían las personas de varias de las zonas consideradas de riesgo en el cantón Rumiñahui para desalojar y huir? Depende de donde estemos, creo que son máximo, máximo 10 minutos. Al menos nosotros de aquí tenemos 15 minutos. Pero quien da más es la autoridad. Se hablan, hablan de dos horas, de tres horas. Dudas que de forma técnica intentamos contestar en la siguiente entrega. En torno a tiempos de evacuación y realidad de lo que puede suceder durante el periodo eructivo del Cotopaxi.